En la entrada de San Pedro Jocopilas, en la ruta que comunica a la mayoría de municipios del norte del departamento del Quiché, un vehículo prendió en llamas por causas desconocidas. El piloto, quien aparentemente es un agente de Policía Nacional Civil, por la vestimenta que se encontró en el interior del vehículo, resultó levemente afectado. Bomberos voluntarios y bomberos municipales departamentales trabajaron en el lugar hasta sofocar las llamas. El tránsito de vehículos quedó varado por varios minutos. Pues el cual, pues al llegar al lugar, pues nos contratamos de que el vehículo ya había sido consumido un 90% en su totalidad. El cual, pues, se trabajó con aproximadamente 250 galones de agua. Aducimos que el vehículo en pérdidas, pues, podemos mencionar entre 25, 20, 25 mil que sale. Se tuvo que utilizar herramienta especial para poder abrir el capó de dicho vehículo, ya que, como indicó, se carbonizaron todas las palancas, todos los seguros que podíamos utilizar. Por lo que se tuvo que utilizar herramienta para poder abrir y acceder al motor y emplear, ya que hay goteo de líquidos, aceites y gasolina. Con imágenes de Kevin Rodríguez, reportó desde Quiché, Oscar Toledo.